El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincóndeaquiles.com. La vida es como una moneda, la puedes gastar como desees, pero solo la puedes gastar una vez. Lilian Dixon. ¿Qué pasa Sergio? ¿Cómo estás? Pues empezando con este tipo de frases. La verdad que motivado cuanto menos. Pues hoy es un tema que creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos parado a al menos tener una reflexión interna sobre esa búsqueda, ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. ¿Cuántos de nosotros nos hemos envuelto en esa búsqueda constante de este equilibrio de intentar conciliar nuestra vida profesional con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hobbies? Y muchas veces nos es difícil esta conciliación. Ya sea porque pasamos demasiadas horas en el trabajo, ya sea porque nuestro trabajo no nos gusta y cuando llegamos a casa solo tenemos ganas de descansar, de tirarnos al sofá. Ya sea por el motivo que sea, que una persona tenga este equilibrio no es, o al menos bajo mi experiencia Sergio te diría que no es lo común. No sé tú qué opinas. Yo opino lo mismo, David. Creo que normalmente tenemos una visión del trabajo un tanto diferente a la del equilibrio, que ya lo hablaremos más adelante, pero es cierto que mucha gente pues la vemos yendo a trabajos que no le gustan. Ahora, recientemente, que estamos volviendo de vacaciones, mucha gente como que se queja de la vuelta al trabajo, prefiere estar de vacaciones, no quiere volver. Entonces, creo que es un tema muy adecuado para las fechas en las que estamos y un tema que, como tú dices, todo el mundo se lo ha preguntado alguna vez. Esa pregunta de, vale, ¿hasta qué punto el trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Me gusta? ¿No? Son muchas preguntas, así que a darle caña. Eso es, Sergio. Y antes de meternos en la harina, simplemente recordaros de la importancia del contexto en cualquier situación. ¿Por qué es importante? Bueno, pues ahora que simplemente Sergio y yo nos permitamos tener el lujo de hablar sobre este tema, significa que tenemos unas necesidades básicas más que cubiertas, ¿no? Maslow nos hablaba de esto en su famosa pirámide, con esos cinco escalones. Y bueno, pues el primero era, Sergio, las necesidades fisiológicas o básicas. El segundo era, las necesidades de seguridad. El tercero correspondía a las necesidades sociales. El cuarto, las de autoestima. Y el quinto, las de autorrealización o plintuz. Yo te diría que tienes que tener como mínimo los dos primeros escalones cubiertos, tanto las necesidades básicas como las de seguridad. Así que nada, Sergio, simplemente recordar la importancia del contexto y pensar, ¿no? Que al final cuando se tiene un equilibrio en todas estas áreas de desarrollo, es cuando podemos experimentar ese auténtico bienestar, ¿no? Para poner también a la gente en contexto, estas vacaciones he estado en Europea con mi familia y he hablado con mi abuela, ¿no? Que me ha recordado un poco a este tema, sobre cómo estaba ella un poco cuando empezó a trabajar, cuando estudiaba. Y yo pensaba y escuchaba las historias de mi abuela, que había tenido que empezar a trabajar desde muy joven en una peluquería, que luego había trabajado en un bar. Y yo la escuchaba y decía, joder, si es que ahora mismo somos unos completos privilegiados. O sea, podemos estar replanteándonos el hecho de trabajar en algo que nos guste, de encontrar el equilibrio entre el trabajo, la familia, los amigos. Eso hace unos años. En el caso de mi abuela, si no nos tenemos que ir tampoco a países lejanos, que también suceden esos casos, pero en el caso de tienes una conversación con tu abuelo y seguramente te des cuenta de que en su contexto ni se podían replantear el hecho de voy a trabajar en algo que me guste, voy a buscar el equilibrio. Porque eso estaba visto como una locura. Tú trabajabas para llevar dinero a casa y ya está. Ese era el contexto, esa era la necesidad. Tú la cumplías y listo. No había más allá. Y es ahora con todo este tema de internet, con todos los avances, con la sociedad tan avanzada en la que vivimos, que podamos plantearnos esto. El hecho de decir, oye, sé que tengo que trabajar porque necesito dinero. O bueno, si tienes la suerte de no tener que trabajar o la desgracia, pues bueno, puedes saltarte este episodio. Pero yo creo que la mayoría que nos escucha, David, tienen que trabajar. Si tienes la suerte de poder replantearte de, oye, me gustaría trabajar en algo que me gusta y puedes hacer eso, yo creo que es un auténtico privilegio. Simplemente por recalcarlo, David. Totalmente. Tenemos esa suerte, ¿no? De plantearnos cómo conseguir este equilibrio entre la parte profesional y personal de nuestra vida. Es una inquietud muy extendida, Sergio. Como he dicho antes, ¿a cuántos de nosotros no se nos ha pasado alguna vez por la cabeza? O a muchas. O 3, 2, 1. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha pasado más de una vez por la cabeza el cómo conseguir esa conciliación entre la vida profesional y personal que a veces es muy difícil de alcanzar? Si buscas en Google, Sergio, separate work from personal life, te vas a encontrar con nada más y nada menos que 968 millones de entradas con consejos de cómo hacerlo. Esto justo lo busqué ayer. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y si lo buscas en español, pues son 12 millones de entradas que tampoco está nada mal. ¿Qué nos quiere decir? Pues que, bueno, pues que muchísimas personas, millones de personas alrededor de todo el mundo, buscan la manera de cómo diferenciar estos dos aspectos en una misma vida. Yo lo que te podría decir, si hubiera grabado este podcast contigo hace tres años, pues seguramente te estaría planteando el mejor camino, ¿no? Para diferenciar entre vida personal y vida profesional y que una no se pise a la otra, ¿no? Intentar alcanzar la máxima plenitud en cada una de ellas, pero por separado. En cambio, si me preguntas ahora, Sergio, y esto es una opinión ya mía, a ver qué opinas tú, te diría de que no creo que deban ir separadas. Creo que pasamos demasiado tiempo trabajando como para poder dividir esas dos áreas de nuestra vida. Creo que lo ideal sería que conformasen una sola área en nuestra vida y que al final la vida profesional, la vida personal fuese solo uno. ¿Cómo lo ves así de primera, Sergio, esto que te planteo? Pues yo, David, tengo que decir que he reflexionado bastante sobre el tema y lo veo un topo un poco utópico porque creo que se pervierte el mensaje y es este famoso vivir de tu pasión. Y creo que, ojo, que si tienes la posibilidad de vivir de tu pasión, que vayas con ello. Al final, yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir haciendo algo que ama y que le gusta hacer. Por ejemplo, imagínate que en el futuro nosotros mismos pudiéramos vivir de este podcast. Sería un ejemplo. Pero creo que se pervierte muchísimo el mensaje y no todo el mundo va a poder vivir de su pasión porque se necesitan, a lo mejor, ciertos puestos que no son trabajos muy agradables, pero que va a haber gente que está dispuesta a hacerlo o realmente el mercado o la gente no está dispuesta a pagarte por tu hobby. Y la realidad es muy dura, pero tú imagínate que la gente, pues por lo que sea, pues no quiere escucharnos porque somos dos pesados que están hasta el gorro de nosotros. Pues no podemos coger al mundo y obligarles a poner el rincón de Aquiles en Spotify para llegar a mucha gente. O imagínate que en el futuro sacamos algo de pago. No podemos obligar a la gente a robarle la cartera y a que pague nuestro producto para que podamos vivir de nuestra pasión. Entonces, creo que es una buena meta, pero que muchas veces se puede pervertir y puede acabar en frustración porque no todo el mundo va a poder vivir de su pasión. Estoy muy de acuerdo en todo lo que has comentado, Sergio. De hecho, entiendo que no todo el mundo puede trabajar o ganarse la vida con lo que les apasiona, con los que les gusta. Entonces, es un privilegio poder trabajar y poder ganarte la vida haciendo algo que te gusta. Aún así, también entiendo que es cuestión de actitud. Tú puedes tener un trabajo y me lo invento. Puedes ser camarero, puedes ser ingeniero, puedes ser reponer de Mercadona. Me da igual. Trabajo que no sea el trabajo de tus sueños, que tú lo asumas. Y pues tienes dos opciones, tienes dos actitudes, ¿no? Dos maneras de afrontar este trabajo. Una es levantarte el lunes asqueado, pensando en que sea viernes ya, porque odias tu vida de lunes a viernes. Estás deseando que llegue el sábado para poder tener esa parte personal, que es la otra parte de la vida, y hacer las cosas que te gustan. Pero al final, el sábado y domingo se pasa muy rápido. Y otras veces lunes, ¿no? Por lo tanto, te vas a pasar más del 70% de tu vida asqueado. Otra forma de afrontar este tipo de trabajo, ¿no? Este trabajo que no es tu pasión, que, pues bueno, es lo que te toca hacer ahora mismo porque no tienes otra opción, es afrontarlo con una actitud positiva, con una actitud optimista y hacerlo lo mejor que puedas. A unas sabiendas de que no es el trabajo de tus sueños, pero estás trabajando para encontrar ese trabajo de tus sueños. Porque lo que yo no entiendo es esas personas que odian su trabajo, que odian su vida, pero no hacen nada para cambiar su situación. Y también entiendo de que hay situaciones muy difíciles en las que cambiar esta situación es muy difícil. No es lo mismo un chaval de 20 años que no tiene ninguna responsabilidad casi, que puede hacer prácticamente lo que quiera, que un padre de familia con 45 años, con dos hijos a la espalda, con una hipoteca, que obviamente tiene mucha más presión, ¿no? Y mucha más responsabilidad y no tiene tan fácil una situación como puede ser que a mi re trabajo, ¿no? Pero nací, por muy difícil que sea la situación, yo he visto y de cerca situaciones de personas muy difíciles que han conseguido cambiarlo. Si ellas han podido, ¿por qué tú no? Es que además ni lo intentas. O sea, te resignas. Yo, donde quiero igual hacer más énfasis en el mensaje, es en el que la gente no se resigne, no se frustre. Yo, Sergio, lo conto alguna vez en este podcast, yo dejé mi trabajo porque yo era de esas personas, de ese grupo, que odiaba su trabajo, que odiaba los lunes. Y ya no odiaba su trabajo per se, porque yo tenía unas condiciones muy buenas, a mí me trataban genial, pero odiaba mi estilo de vida. Odiaba hacer lo mismo todos los días, de 9 a 6, de lunes a viernes, durante todo el año, y tener que estar esperando a que fuese agosto para cogerme tres semanas de vacaciones. Y vuelta otra vez a la oficina. Yo odiaba eso. Y lo odié tanto que peté. Y tuve que dejar mi trabajo sin un plan B. Y no quiero ser ejemplo de nadie, ni que nadie me tome como referencia, ni que nadie me diga que fui valiente, porque no considero que lo que hice fuese nada valiente. Creo que fue lo mínimo que debe hacer una persona cuando no le gusta su vida, y cuando quiere aspirar a algo mejor. Y a mí lo que más me fastidiaba, Sergio, era cuando me decían que me tenía que conformar. Pero yo no era feliz. O sea, todo eso a costa de no ser feliz. Entonces, ¿te merece la pena? ¿Te has planteado siquiera si estás haciendo algo o puedes hacer algo para verte en esa situación? Puedes encontrar las notas del episodio y muchos más recursos en elrincondeaquiles.com Y me voy a un caso más extremo que el tuyo, David. Imagínate que no te gusta tu trabajo, pero no tienes a lo mejor la posibilidad de que tu familia te apoye, o de que alguien te ayude. Puedes intentarlo los ratos libres. Creo que fue en la entrevista con Bosco Soler que nos lo dijo, que al final no todo el mundo puede vivir de su pasión, pero todo el mundo puede intentarlo. Entonces, puedes guardar esas horas libres cuando llegas a casa y en vez de ponerte, pues, a hacer lo que hagas, intenta sacar un ratillo para construir ese proyecto al que te gustaría vivir, o crearte esa cuenta de Instagram para divulgar de lo que quieras, o abrirte ese e-commerce de lo que sea, porque hay hoy en día muchísimas facilidades, muchísimas herramientas y tienes la oportunidad de intentarlo. Que lo vayas a conseguir o no, pues, mira, aquí no te vamos a vender que el mundo es de rosas y que te va a salir todo bien. Posiblemente te la pegues más de una vez, más de dos, pero puedes intentarlo. Entonces, yo creo que el hecho de vivir en unas condiciones donde puedes intentarlo, el hecho de que estés escuchando ya este podcast, ya me denota o nos denota que tienes alguna oportunidad, que puedes hacer algo con ese tiempo libre, que te sobran 30 minutillos a la semana para escucharnos. Entonces, a lo mejor, pues, puedes dedicarlos a construir eso. No sé cómo lo ves, David. Pues estoy muy de acuerdo en lo que dices. De hecho, más del 59% de trabajadores de España sufren algún tipo de estrés en el trabajo. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, me atrevería a decir que son incluso más, por propia experiencia. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de escuchar a amigos, a familiares, a nosotros mismos, decir, joder, mañana de lunes, qué asco? Una afirmación tan simple como esa, pero tan triste al mismo tiempo. Y lo peor de todo, Sergio, es que lo hemos normalizado. Hemos normalizado en el que los lunes dan asco, en el que los lunes son una mierda. Y yo, ahora, que soy un privilegiado, porque trabajo haciendo algo que me encanta, para mí los lunes es un día más. Y no te voy a vender tampoco el mundo de rosas, de decir que mi vida es maravillosa, que no tengo problemas. No, tengo problemas como todos, como tú, Sergio, como tú que nos estás escuchando y como el resto de personas del mundo. Pero yo puedo decir que para mí el lunes es un día más. Y yo me siento incluso mal admitiéndolo, porque parece que en este país te tienen que dar asco los lunes. Y si dices que eres feliz en tu trabajo, te miran raro, casi. Cuando deberías ir al revés. Nos hemos acostumbrado a que la gente odie su trabajo, odie sus jefes, odie sus vidas y esté deseando siempre de que llegue el fin de semana. Y eso lo vemos como algo normal. Y que una sociedad vea eso a algo normal es una sociedad enferma, Sergio. Sí, yo también lo creo, David. Y a mí me pasa también algo parecido. Y es que ahora, sobre todo en vacaciones, yo decía a mis padres, me quiero volver a Madrid, a mi rutina, a mis libros, mi leer, que es un poco mi día a día, porque al final yo estoy apostando los años ahora de juventud. Para el que no lo sepa, yo tengo 21 años recién cumplidos y estoy como apostando ese tiempo para trabajar en el futuro en algo que me gustaría. Y yo dejé de trabajo, David. Yo he trabajado, he tenido experiencia laboral bastantes, tengo dinero ahorrado y puedo decir que yo quiero trabajar de otra cosa. Y mi madre muchas veces me dice y me siento muy identificado contigo por eso. Pero, y si no encuentras otro trabajo, pero si eres un privilegiado por poder trabajar, además te pagaban bien, además no sé qué. Como que si tienes ciertos gastos cubiertos, no puedes buscar una situación mejor, porque tener un trabajo y que te paguen bien ya es como el objetivo definitivo en la vida y ya te has pasado el juego. Y es como, es importante el dinero, obviamente, pero creo que es más importante que todas esas horas que inviertes en tu trabajo, que son muchas horas de tu vida, por lo menos que se te hagan amenas, que las disfrutes todo lo posible. Y ahí hablabas y lo hilo con el tema que has hablado tú de, al final seas lo que seas, ingeniero, reponer del Mercadona, estés de camarero en un bar, que intentes pasar esas horas y hacer con esas horas el mejor uso posible de tu tiempo. Aunque no sea el trabajo de tus sueños, pero puedes, seguro que puedes disfrutar más de ese trabajo, hacer que te guste un poquito más. Simplemente tienes que ingeniártelas. Recapitulando, Sergio, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues hemos llegado aquí hablando sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional. Y yo te decía de que el mejor equilibrio que existía era no distinguir entre vida personal y vida profesional. ¿Por qué tengo que esperar a ser yo, a ser feliz, solo en mis ratos libres? Porque yo no puedo disfrutar en mi espacio, en mi diario de trabajo. Porque yo no puedo pasármelo bien con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué no puedo pasármelo bien incluso con mis clientes? Nos han educado desde pequeños que tenemos que separar totalmente la vida personal de la vida profesional. En la vida profesional tenemos que ir con un palo metido por el culo, amargados, y esperando al fin de para ponernos hasta el culo de cubatas por la noche. ¿Por qué no buscar ese equilibrio en el que ambas áreas se entrelacen? Y obviamente, Sergio, salvando las distancias. Hay que saber cuando estás en una habitación y cuando estás en otra. Pero creo que a estas alturas eso no hace falta ni explicarlo. Pero vamos a intentar acercar lo máximo posible estas dos tareas de nuestra vida. Es que para la mayoría de personas son nueve y diez horas durante todos los días de la semana. Es que es mucho tiempo. Es que al final, si quitamos las horas de sueño, es más de mediodía que estamos en este ámbito profesional. Entonces me parece un sin sentido que tengamos que simplemente ver la parte profesional como un mero trámite para poder vivir el resto de horas. Vamos a aprovechar este trámite. Vamos a disfrutar de este trámite. Vamos a hacer que podamos disfrutar. Entonces, Sergio, como tú has dicho antes, vamos a intentar cambiar esa situación que no nos gusta. puede que lo consigas o puede que no. Es que nadie te va a decir que vas a conseguir que va a ser un tiro certero. Y si alguien te lo dice, con todos los respetos del mundo, te está vendiendo humo. Nadie puede tener la certeza en tu vida de si vas a conseguir algo o no. Lo que sí tenemos la certeza nosotros y cualquiera es que si no haces nada no lo vas a conseguir. Eso sí que es certero. Pero, tío, deja de quejarte. Deja de quejarte y no hacer nada. Porque eso es lo peor que existe en el mundo. El quejarse y el no hacer nada. Cuando puedes hacerlo. Totalmente de acuerdo, David. Por añadir un matiz y unas pequeñas conclusiones personales, que no diferencies el trabajo de la vida personal puede tener un peligro y es esto que se llama como workaholic, de trabajar muchas horas al día. creo que sí que hay que diferenciar y ponerle límites al trabajo a la hora de que no se coma tu vida. O sea, que el trabajo no se coma el pasar tiempo con tu pareja, el pasar tiempo con tus amigos, el disfrutar de tus hobbies, el formarte, el aprender. Pero sí que estoy muy de acuerdo. Es por añadir ese matiz que no creo que se malinterprete pero se podría malinterpretar. Pero sí que estoy de acuerdo en que maximices el uso de tu tiempo independientemente de si es vida personal, trabajo. O sea, que intentes usar tus horas de la mejor forma posible. Estés en la situación que estés. Si estás trabajando en algo que no te gusta, vale, ¿cómo puedes hacer que te guste más? ¿Y cómo puedes empezar a construir ese plan B para intentar trabajar en un lugar mejor que te guste más? Y poquito a poco ir trabajando en eso y bajarlo a tierra, adaptarlo a tu situación y sobre todo empezar a hacer cosas para tener ese trabajo que te guste o para que la vida profesional que ocupa muchas horas en nuestro día a día, como hemos dicho a lo largo de todo el episodio, pues puedas disfrutarla más, David. Yo creo que me quedaría con esa conclusión de al final que intentes disfrutar todo lo posible el tiempo de trabajo. Estoy de acuerdo, Sergio, con lo que has dicho y a mí me gustaría terminar con una reflexión y es que no dejes que tu pasado condicione tu futuro. Tampoco aceptes la creencia de que una sociedad enferma que te ha dicho desde pequeño que lo normal es que detestes tu trabajo pero que es un precio justo a pagar para poder pagar las facturas. La felicidad no se vende y en serio tenemos más oportunidades en la historia en esta época que nunca nuestros abuelos no tuvieron esta posibilidad. nosotros o al menos la mayoría de nosotros sí que la tenemos. Me parecería un desperdicio y un insulto casi a la gente que no tiene estas oportunidades que no las aprovechemos. Si no te gustan los lunes pregúntate por qué. ¿Te has preguntado alguna vez por qué odias los lunes? ¿Odias madrugar o odias la vida que tienes? Y por añadir un matí de David que lo hemos debatido antes de empezar a grabar y cortarte el cierre épico que sé que lo querías pero bueno ahí estoy yo un poquito como buen grano en el culo en el caso de que la felicidad no sea tu objetivo no la vendas tan barata o sea no te pongas a regalar tantas horas intenta trabajar en algo que realmente te guste en el caso que no sea tu objetivo que aquí ya hemos tenido un debate anterior que podría dar para un episodio de si la felicidad es el objetivo de todo el mundo o no. Eso es Sergio y para despedirme ya decirte que todo el mundo que nos está escuchando que no nos crea de verdad no nos creáis cuestionaros todo lo que escucháis cuestionaros a todo el mundo a nosotros también crearos nuestra propia verdad esta es nuestra verdad la verdad de Sergio y la verdad de David y seguramente si nos preguntáis dentro de dos años os contaremos algo totalmente diferente segurísimo además me gusta mucho David y creo que al final somos las personas que abren el melón y que dejan a las personas que se pregunten ellos mismos que se cuestionen nosotros hoy hemos abierto este melón de si el equilibrio es lo que quieres si te gusta tu trabajo si odias los lunes entonces empieza a hacerte esas preguntas y tú vas a tener las respuestas con tus experiencias con nuestro punto de vista con esa conversación que vas a tener con tu abuelo con tu madre con tu padre con todo eso vas a crear tu punto de vista y vas a elegir pero no te creas como ha dicho David lo que decimos aquí al pie de la letra porque somos dos tarados no por otra cosa pues bueno Sergio lo dejamos ya por hoy la semana que viene más y mejor la semana que viene por cierto traemos una entrevistada no voy a decir quién es una sorpresa pero os va a gustar muchísimo seguro así que como siempre si os ha parecido un episodio interesante si os ha gustado pues podéis recomendarnos a un amigo podéis compartirlo por redes sociales porque de verdad nos apoyáis muchísimo y yo me despido por aquí un fuerte abrazo Sergio yo también me despido que le den una vuelta a esta pregunta que se cuestionen las cosas que hemos abierto en este episodio y poco más pues nos vemos el miércoles que viene si te ha gustado este episodio compártelo puede que a alguien le sirva y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!